Vamos para los chulos. Arranque. Hágalo a ver. ¡Ah, puta! Paso acá para los chulos. Relájense, viejo. Vamos, cogemos que va arriba. ¡Ay, me pucha! Ya, ya he cogido la plata de la chimenea. Ya tengo todo en la vuelta. Necesito comprarme un sombrero. Antes de ir al campamento. Quiero comprarme un sombrero. Leco un despejo. Dame un despejo. Dame algo. Leco en el problema. Yo solo quiero beber. , еste un despejo. Leco un despejo. Quiero comprarme un sombrero, muchachos No hay por ahí Vamos a vender a palos chulos Vamos a vender a palos chulos Y compremos un caballito bueno A palos chulos está muy llevado A palos chulos A lo bien que usted está A palos chulos perro, ya no lo quiero Uf, cuál, cuál, cuál 150, 150 Dice En velocidad Este es como el más pulido Manejo carreras Estándar Examinos en las calles disponible Información Tipo guerra Pestiza, hembra Carreras, estándar americano Aluminos rodado Hembra Uf, esta chimba, ¿no? Pero le va a meter Este 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 Vamos a comprar Este Le vamos a, ah, es una hembrita Le vamos a poner A los chulitos A los chulitos Colóquemosle Vamos a ponerle ¿Cómo le ponemos? Vamos a ponerle Mi chueca Vamos a ponerle mi chuequita Espacio Chueca Perfecto Mi chueca Está bonita, está bonita Mejorar Apariencia O el crin El crin Larga Vamos a ponerle La Larga Larguita Eso ¿Cómo le ponemos? ¿Tú dales a 3 dólares? ¿Dorada? ¿Cómo le? Rubia Una rubia Me gustan las rubias Larga Colores Pero putas Ese problema Es de uno Altónico Este Listo Hola Hola azul Póngole Natural Normal Corta Larga Esta Vamos a ponerle Así como rojita Listo Mantenimiento Paquete que doy caballo Bien Bien chimba Bien chimba No, mi chueca Ya Perfecto Dennis y Walker A veces A veces el mío Que me están guardando Ah, ese es el mío, ¿no? Que me están guardando No, no es la survivral Y este mundo está linda mi chueca papá esto comprarme un hijo de puta sombrero ahora donde lo consigo a mi chueca mi chuequita linda mi chuequita papá linda mi chueca ay estoy robando estoy haciendo yo puta nos tocó abrirnos de acá muñecos ay puta arranque que hice yo como siempre formando el mierdero hermano que entendí ahí por puta córrele córrele chueca a lo chulo ya la vendimos ahora hay la chuequita la chueca porque no puedo ir al campamento porque me buscan o que relájese relájese que ya no me buscan por ahí me tapo la cara con un pañuelo para que no me reconozcan vamos a ver si 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 listo ya otra vez para el pueblo necesito el acampamento ah listo vamos para el acampamento de misiones después compramos mi sombrero con la chueca la chueca esta ay así la mato ahí así la maca y la tiro por el despeñadero mucha hueva ah no esta corre más que corre más que para los chulos par de esa hueona nada vamos a ir comando listo ya ahora le voy al campamento ahora que ahora que la chueca uy papi la chueca esta bonita huevo mire mi caballo que chimba caballo ahora si mire hay que pillar no le sale polvo vale mentira así se le sale polvo bueno hola hacemos por misión hacemos o sea la misión de la D ortho dutch ms o shay bueno parece que finalmente nos quedamos en nuestros pies te encontraste un cliente para esos bondsman no todavía pero jose está trabajando en eso cuando llegamos al west pronto no no parece que las cosas han cambiado el mundo ha cambiado y no quieren gente como nosotros no más estamos siendo escondidos somos más más que solo los más más de los trabajos en el gobierno espero Espero que sí. Confierta a Dodge, Mr. Morgan. Tienes que... Ellos tienen Micah! Dutch! Arthur! ¿Qué pasa? Ellos tienen Micah, ha sido arrestado por murder. Estaba en Strawberry... Está bien, hijo. Respira. Ellos casi me dejaron. Ellos tienen Micah y los sheriffes en Strawberry. Y hay Talka en ellos. Ellos están abiertos. Arthur. ¿Qué? El tío trajo esto por él mismo. Tú sabes mis sentimientos sobre él, Dutch. ¿Tú crees que no puedo mirar por su espalda hacia el corazón? Él es un hombre bueno. No, no estoy salvando esa mierda. No puedo ir. Mi cara estará por todo el mundo, Elizabeth. Estoy preguntando. Él haría lo para ti. No creo que él haría, pero... Fine, bien, Arthur. ¿Tienes bien, Lenny? Sí, por supuesto que estoy bien. No parece bien. Te llevó ese niño en la ciudad. Valentina, no Strawberry. ¡Los bebés! ¡Los bebés! ¡Y Arthur! ¡No hay cosas locas! ¡Lo he dejado! ¡Y tú traes a Micah fuera de ese colegio! ¡Vale, hijo! ¡Lo voy a pasar, Dutch! ¡Pero no puedo bajar todo! Pero espere que voy a... Voy a... Voy a... A donar. A poner plata en el... Eh... Voy a poner plata en el campamento, wey. ¿Cómo es? ¿Cómo da la vuelta? Acá en el fondo, en el fondo. Acá sale. Ah, todo, todo, está todo cerrado. Vamos a ver. Vamos a rescatar al bandido. ¿Ese no es para los chulos? Me pareció para los chulos. Areu que ese es para los chulos? No, se parece a para los chulos. Pero no es. Perfecto. Nos vimos, nos vimos. Nos vimos, nos vimos. So, uh, back to what you were saying. Yeah, you look like you've been through it. I'm beat. We finally get off that mountain, then this. Micah's got a crazy side off of it. What were you boys doing? You're supposed to be scouting ahead for it. I kept asking him what we was doing, but he was... You worried too much, kid. Just some business to attend to, kid. You know how he is. Yes, I do. He was half-soaked before we even got there. Then we ran into some fellas. One of them, Micah knew, drank some more. And this is supposed to be a dry town we're in too. And he shoots one of them. I know how that goes. Couldn't even tell you quite how. Happened like the strike of a match. The law was on his fast too. They was ready to strangly up there and there. But I got a way, just about. Here we are. Here we are. Thank you. Thank you. Gracias. Just one or two. Right, Arthur? Of course. Just a drink. No big drama. Can we get a couple beers, please? You, I don't want no trouble. You'll get none from me. I was defending myself. Tommy, he's... You'll be fine. You have one for yourself. Thank you. Micah seemed to know a lot of people. That was the problem. How you mean? I mean, I don't see a lot of crazy, crazy stuff, but Micah... A lot of crazy, crazy stuff. Will you shut up? Will you shut up? Be quiet, buddy. Oh, they're dullards. My lord. You man is dull. No, papi. A qué de bronca. Va a haber bronca, no? You can leave the fool alone. Leave the fool alone. People have been leaving me alone for the last ten years. Listen, buddy. You're a charming fellow. One of the best. But me and the kid here, we're trying to talk business. So, could you possibly leave us alone? No offense intended. Eh? No pleasing some folk. Just trying to be friendly. happy. Anything else. No. I love you, brother. Ah... I'm scared. I'm scared. No. Hehehehehe, that's great, partner. Lenny? Lenny? Where are you? Lenny? Lenny?Lenny? Lenny?Lenny? Lenny, where are you? Lenny? Hey Lenny? No puedo encontrar a mi amigo, ¿sabes de dónde se fue? Oh, perdón. ¿Ves a ver ese chico que yo estaba con? Oh, no sé si es eso. ¿Sabes de dónde se fue mi amigo? No, no. Pero estará de huevón, ahora estará de negro, marica, pues. ¿Qué haces, chet? Hola, Arthur. ¿Sabes qué? No sé. Ah, pero este negro y huevuta de la paz ha desaparecido, hombre. ¿Qué haces, chet? ¿Qué? Digo, ¿qué te dijiste? ¡Cantado, amigo! ¡Cantado, señor! Sí, cerra tu boca, señor. ¿Y qué? ¿Tú cae a ir mirando o qué? Huevuta, estamos muy borrachos, güey. ¡Hazte negro doble y huevuta he perdido, hombre! ¡Hazte la vera y acá está! ¡Cantado, amigo! ¿Cuáles son? ¿Leni? ¡Leni! Marica, todos... Ah, yo creo que es el que está acá. Creo que está borrachísimo, perro. Estamos borrachísimos. Estamos borrachísimos, perro. Y marica, es feo, feo. Hace sensación. No, 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 no. No, 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 no. Maldrátame, maltrátame, así, así, más duro. Maldrátame, maltrátame. Maldrátame, maltrátame, maltrátame. Ok, mua sin ver puta No, 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 no ¿Qué pasó, huevón? ¿Qué pasó ahí? Es una locura, es una locura, ¿no? Es una locura total ¿Qué le amaneció este loco, hombre? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y el de ciervo Y el de venado Me toca hacer Me toca para poder Vamos por un caballo Pero el otro caballo mío Está por ahí en la puta mierda Hace falta otro caballito A pelo, a peluche Vamos, a peluche papi Ahora no puedo montar Voy por mi caballo El caballo, ¿por dónde está? Ese granito Allá, vamos Vamos por mi caballo Vamos a comprar ropa Entonces voy a comprar Vamos por mi chueca Vamos por mi chueca La chuequita no la podemos dar botada Ni por la hueca Entonces nos costó Harta platica A mi hijo de puta Haga el golpe Que eso no es mío Dale, que eso no es mío Ya llegó mi chueca Mi chuequita Mi chuequita Mi chuequita Me chuequita Bueno, pues Creo que te olvidaste ¿Por qué te preguntaste? ¿Por qué te preguntaste? ¡Move alón! ¡Move alón! ¡Move alón! ¡We'll get you next! ¡Move alón! La gente es como muy agresiva Antes que me La gente es como Eh La gente va a apuntarle con un arma La vamos a apuntarle con un arma Hermano El catálogo A ver Único de munición Caza de pesca Cuidado Ropa Sombrero Ah, yo quiero comprarme un sombrero En chimba En chimba Listo No sé Juequita Cien No sé Madre ¿Cuánto vale ese? ¿Este vale 10 dólares? ¿Solo hay dos sombreros? Sombrero panamá Sombrero panamá Este que vale 115 115 Florcito chimba Florcito chimba Florcito chimba Este está bacano Ese me lo voy a comprar Una camisa Una camisa Una camisa Una camisa Bien espectacular Una camisilla barata Esta de 8 dólares O una de 10 dólares Para mi país Para eso trabajo A ver mis gustos Para eso trabajo Esta chimba Está bacana Está bacana Ah Es primo R1 Para pasar las páginas Era mucho tonto Hombre Ah Chaleco Chaleco Cachemira 13 14 Le quito Cachemira Ese está Ese está Elegante Ese está Elegante De color Listo Talones Unos pantaloncillos Bien bacanas Unos Levis Unos Levis En este sí Voy a comprarme Unos baráticos Y No sé ¿Cuál es a mí? Estos están bacanos Unas boticas Espectacular 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 Si toca Mirar Ahorita Más sombreros Y lo compramos Tranquilo Que eso es lo que Es un billete Papi Hoy tenemos 40 50 dólares Ah No es que aquí Llega más botas Pero No importa No importa No importa Esto es lo que No importa No importa Ah, viene completo, marica, vea, chimba. Ah, sí, Sasa, ¿qué hay más? Sombrero de acechador, sombrero de espiritual militar. ¿Eso está bonito? No, 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 no está bonito. Estos son como muy... Uy, eso está bonito. Uf, eso es una belleza. Esto es una belleza. Ese me lo llevo. Perfecto. Y me quedan 26 nomás, weón. Alecos. Abrigos. Tengo 26 dólares, un poco nomás. Eso es muy popular estos días. Vamos a comprarme una breve. Esta. Esta. ¿Te gusta eso? Esta. Ah, el papi, ahora es propio. Listo. Thank you very much. Ah, el propio, mire. Culidito. Listo, pongo de la niña ahora. Cuartecito de cabello. Ah, papi, relajadito. A living legend right here. First time, mister. Hey, mister. You ain't worth two shits whole damn lot here. Partner. Ain't worth... Don't think I've seen you here before. One tree. Son of a bitch. Welcome. Now, one buffalo. That's up. One redskins. You hear about that ruckus over at the hotel? Someone brought some new girls into town. Caused quite a stir. Now, redskins. Don't know how many redskins are killed. But they deserved it. They weren't Christians. So I sent them to hell. Tell me about it. You should have thanked me. All you fools should thank me. Vale, es un dólar. Bueno, bien elegante. Ese, ese está bacano. Perfecto. Oye, es baciano. Ah, eso está muy perrata esa vaina. Y para las patillas. Listo, yo creo que sí. Está bien perfecto. Oye, ahora sí parezco... Usted que lo que hable ahí, piro. 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 Usted que no es una persona. Usted que no es una mujer. Usted es algo que más. Usted se revolta. Jejejeje. Usted se revolta. Bien. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Por qué salen esas cosas? ¿Por qué salen esas cosas así todas raras? Venga, chueca. Papi, el propio, mire. Chiquito, venga. Venga para acá. Ay, pero yo le puedo vender cosas al man, ¿sí o no? Al de la tienda, ¿cierto? Creo que sí le puedo vender cosas. Vamos a... Vamos a vender unas cositas. Uy, qué pucha. Marita, vamos a hacer negocio. Listo. Listo. Le voy a vender... Yo no fumo. Le voy a vender. Listo. Ah, marita, yo. No tengo cosas para venderle. Ah, por puta. No me deja venderle esto. Acepta. No acepta ese agente. No acepta ese agente. Listo. ¿Qué importa? Tengo un poco de tiempo en ese agente. No tengo energía. Como putas. ¿Ves que nos tomamos? ¿Un tónico o qué? ¿Qué? ¿Qué? Ochoca, vamos. Vamos entonces para el campamento. ¿Qué te hay ahí, gona real? ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que pasó? Uy, perro. Se mataron a esos locos ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, bala. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué me metieron fue la asesinata del siglo? Me chuequita, me chuequita. A la zona blanca ¿Qué pasa el hangar? Estás ladrando a mi caballo Le meto un tiro Desde hace rato Me están buscando acá ¿Qué pasa el hangar? 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 Put that in your fucking book, Plato This is Jim Boy Calloway THE Jim Boy Calloway Who? The Gunslinger Fastest left-handed draw that ever drew breath He once killed 14 men in a fight at Luzi Hollow What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself I don't wanna kill him, I wanna deify him He's a god I'm trying to write his biography How's that going? I think I prefer the duel Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger Or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again Well, you're starting to understand something very important What's that? The joys of gunslinging It's win-win, freedom or glory That's brilliant I'm gonna write that down, if I may Be my guest What's your name? I don't have a name But you are a gunslinger Not really I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back All that other stuff, it's Well, bunk But you fought duels Once upon a time Hace uno, sí, me mataron I'm interested in fame I don't think so Strange But you like fortune I need money, sure Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate I am a little desperate This book, I've got to make a thing of it And, well, there's a whole list of gunfighters Legends Every last one Emmett Granger Flacco Hernandez Billy Midnight Black Bell Never heard of him Maybe you can go and speak to them Ask him about Calloway Any of them get uppity Shoot him I can't believe I just said that, but You want me to go and find some sad, deluded fools like him Ask if he was the greatest And then, if they get uppity, shoot him? It does sound a lot worse than it did in my head How much you paying? Well, a lot Half the proceeds of the book, if you help me get it written I'll see what I can do Ha! Oh, get photos Okay And there are notes on the back of those portraits that should lead you to them I'll see what I can find out I imagine we'll be stuck here upon your return Here are some other Flophouse Well Eh, la de Lambrita Leer La grand dama de la pistola de la viola y ramita Cazada ese mes con seis hombres distintos Tintín Fantano de Bukater Blue Water Blue Water Fantano de Blue Water No acercarse demasiado para irse por un simple biógrafo Cazada ese mes missed ¿Alguien? Aca, Chueca 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 si eres linda, ¿o no? La chueca si eres linda, ¿o no? La chueca si es linda, ¿o no? Tintín pero creo que toca ir a buscarla qué pasó qué pasó a buscar la tiene mapa el punto donde es que está dice que en él en el pantano pantano blue water búscala para arriba espera que toca limpiar a la chueca papi para limpiar la chueca papi que está sucia espera que toca limpiarla vamos a ir a matar pura E whether el voces y el el Uy, marica, está muy alto, está muy alto Muy bien, te da mal entonces, aquí está Muy lejos, ¿no? No encuentro qué es lo que va a hacer Creo que ya encontramos él ¡Oh! Bueno, pues Estoy como cargando perdido, estoy perdido, güey ¿Esto qué es? La Ah, es para allá, es para allá, es para allá, es para allá, es que voy Es para allá, es que voy Es para allá, es que voy a ganar Y ya muero en la mano por si no, pero eso Un venao y lo pelamos Toca matarla, ¿no? Es lo que le entendí yo, ¿no? Que tocaba pelarlo a todos, ¿no era? Puta, ahí está, ahí está Perfecto Puta Perfecto, perfecto 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 زpellejar ¿Qué es belleja? Pray我是 pelleja Es belleja Que es belleja Es belleja Listo lo perfecto vamos a guardar acá no para acá bien 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 ya lo hicimos ah 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 Vamos cazando Estamos cazando de todas formas Vamos cazando Vamos cazando Vamos cazando Vamos cazando Vamos cazando Vamos cazando Vamos a montar un campamento acá Vamos cazando Vamos cazando Vamos cazando